Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime que es loco Hey, hey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero ver que La gracia por última vez Hey, hey, hey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas al carnero Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby, no estás en charlo, pero es la melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamoré, tú tienes al otro Baby, ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamoré, tú tienes al otro Baby, ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Hey, hey, yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última, yeah, 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 yeah Yo quiero agradecerte Thank you, quiero chingarte I wanna fuck you, hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea, hey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea ¿Dónde va a poder los cenizas quedan? Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un update, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente, dime qué es lo que es Ese culo que me hagan de que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba, bro Es el culo que me hagan de que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Pa' que quita por el mundo Como te supone Pa' que me hagan de que ayer, 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 que a